Esta noche en Desde el Llano, el proyecto del gobierno para expropiar YPF. El Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para expropiar las acciones de la empresa. ¿Cuál será el futuro de la compañía? ¿Cómo quedará la relación con España? ¿Y qué pasará con los actuales dueños privados? Además, caso Vudú Chicone. El Senado aceptará al candidato K para la Procuración General de la Nación. Desde el Llano, con Joaquín Morales Solá, hoy 22 horas por TM.